¿Qué tal? Buenas tardes. El jefe del Estado se enfrenta mañana a una nueva operación quirúrgica por una antigua hernia discal. Una dolencia del pasado a la que se aplicará tecnología de futuro. Menos complicada que otras recientes, pero no está exenta de problemas. Problemas que parecen remitir en los juzgados de Palma. El fiscal no encuentra ni razones ni pruebas para implicar ni a la infanta Cristina ni a nadie más en la casa del rey. Tampoco parece preocupar al monarca que la corona sea finalmente sometida a la ley de transparencia. Se ha preparado en el Hospital de la Milagrosa de Madrid para la intervención quirúrgica a la que por séptima vez en tres años será sometido don Juan Carlos. Ahora se operará de una antigua hernia discal con una tecnología de vanguardia. Se ha obligado al rey a posponer no suspender la visita a Marruecos. El monarca retomará su actividad de despacho en Zarzuela cuando lo permitan los facultativos que le atienden. Sus actos públicos fuera de palacio deberán esperar unas semanas. Las intervenciones a las que ha sido sometido don Juan Carlos, esta es la que presenta menores dificultades. Más complicada fue la implantación de prótesis en la cadera o la exploración realizada en el pulmón. De todas salió iroso. El príncipe de Asturias ha conocido de cerca las novedades del mercado del móvil y la marcha de un sector que pese a la crisis mantiene su vitalidad. Lo hizo en el Congreso Mundial del Móvil que inauguró el lunes en Barcelona. El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana una resolución que abre una puerta para que la corona sea sometida a la ley de transparencia, aunque no se la cita expresamente, lo que ha impedido la unanimidad. En Zarzuela aseguran no tener inconveniente en que se apliquen a la corona los criterios de la ley. Ha abierto y habrá cambios, pocas monarquías europeas se someten hoy a sus respectivas leyes de transparencia. No quiere decir que las familias reinantes europeas no estén sujetas a controles y fiscalización. Hagamos un breve repaso. El caso del caso nos, tras analizar las nuevas pruebas aportadas al sumario, no ha apreciado indicio de delito ni en la infanta Cristina ni en su entorno próximo de Zarzuela. La defensa niega que Urdangarín se haya sometido a la amnistía fiscal y evadido capitales. Solo el rey puede declarar la guerra o hacer la paz en nombre del Estado según el modelo constitucional español. Eso sí, la decisión debe ser previamente autorizada por las Cortes Generales. De este precepto de la Constitución hablamos ahora. Se concibe hoy desde parámetros muy distintos. Hace un siglo tiene un fuerte componente tecnológico de planificación o formación. El Príncipe se ha reunido esta semana con responsables de los cursos para oficiales iberoamericanos. Es histórico al reinado de Juan Carlos I. Hablamos hoy de Guinea Ecuatorial. Con la recuperación de la democracia se recuperaron también las relaciones con las colonias españolas. En el caso de Guinea nunca han sido fáciles. Estos que siguen vamos a analizar con algo de detalle una de las monarquías europeas, la danesa. Dicen de ella que es una de las más antiguas del mundo. Hasta Copenhague hemos viajado para conocerla. La de Asturias ha vuelto a colocar en el corazón de su agenda oficial los temas sociales. Educación pública y sanidad con especial atención a las denominadas enfermedades raras. Estas vuelven a ser los asuntos que preocupan a doña Leticia. Vamos en deteniéndonos en el himno nacional, uno de los más antiguos de Europa. Una marcha real que hoy no tiene letra. Ha tenido muchas a lo largo de su historia, pero ninguna se oficializó. Que pasen un buen fin de semana y hasta el sábado que viene.